Venía de uso. Reproducimos otro. Vamos a hablar de la tercera guerra carlista. Historia de España para la selectividad, un podcast con el que según su creador Juan Jesús estudian cada año unos 100.000 alumnos. ¿Cómo nos ayuda Juan Jesús un podcast a la hora de aprender algo como Historia de España? Hoy día los estudiantes están bombardeados de imágenes, de vídeo y es necesario retomar la palabra. Hace que pienses, hace que imagines. Y esa también es la premisa de ficción sonora de Radio Nacional. Me lo siento yo señorito Iván. Esta adaptación de los santos inocentes es uno de sus últimos trabajos.